Un Rockstar te cuenta todos los detalles de la tercera temporada de la serie de Netflix Rumbo al Infierno, recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Rumbo al Infierno está ambientada en un mundo donde a las personas se les puede decir que morirán y cuando ocurrirá exactamente. Cuando se agota el tiempo, unos seres sobrenaturales aparecen en la Tierra para arrastrarles directamente al infierno. La temporada 2 de Rumbo al Infierno está disponible en Netflix desde el 25 de octubre de 2024, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming. Pero a este punto muchos ya se preguntan si habrá una tercera temporada. Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie coreana, sin embargo, El último capítulo de la segunda entrega deja varios misterios sin resolver. Por supuesto, la mayoría está relacionado con el futuro de los protagonistas, pero el más importante es el origen de los monstruos, al final de la segunda temporada de Rumbo al Infierno. Hinsu se sumerge en una búsqueda desesperada de respuestas. En medio del descontrol, Yejin debe poner a Junha a salvo antes de que sea demasiado tarde. Aunque lo logra, a pesar de la traición de un miembro de su equipo, descubre que el mundo se terminará pronto. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios, dale like a este video y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda unirte a los membros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch un Rockstar Resume. Hasta pronto.